Con nosotros está Daniel Osuna, candidato a alcalde de Bocachita del Partido Revolucionario Dominicano. Así mismo. Alcalde histórico. Uno tiene mucho tiempo escuchándole. Daniel fue alcalde. Alcalde histórico de esa municipalidad. Sí, señor. Buenas tardes, bienvenido, Osuna. Primero que nada, darle gracias a Dios por permitirme de nuevo una oportunidad de estar aquí con ustedes y a ustedes que han tenido la gentileza y la cortesía de invitarnos a su programa. Y a los amigos radio oyentes que son la materia prima de la emisora, también les doy las gracias. Para iniciar, usted va el PRD en Bocachita, va solo aliado al PLD. ¿Cuáles son las alianzas con las que usted cuenta? Visto que el PRD porcentualmente a nivel nacional no tiene los mejores números. No, nosotros vamos solos. Vamos solos y no porque no había intención de alianza, sino porque pasamos una experiencia en las elecciones pasadas que no queremos volverla a vivir como políticos. Y además la población entiende que se equivocó con esa experiencia y nosotros estamos aprovechando el momento. El PLD y PRM tienen sus candidatos. Sí, ahí hay 13 candidatos. 13. Mira, en Cienfuegos hay 12. En Cienfuegos, Santiago, hay 12 candidatos. ¿Cuántos aliados están ustedes? No, no, nosotros vamos solos totalmente. Naturalmente llevamos candidatos a regidores de diferentes partidos en su determinado momento, pero nosotros vamos por el PRD exclusivamente en la casilla número 3. ¿El PRM tiene paliados? ¿Va con la Fuerza del Pueblo o van separados? No, ellos van separados también. La Fuerza del Pueblo tiene su candidato y el PRM también. Ah, bueno. Y usted entonces, como todo el mundo está dividido... Y el PLD también tiene su candidato. Ah, ante esa dispersión de... Y el PCR, el de Zorrilla, el de Amable... Ahí cualquiera gana con poca cosa. Sí. El PTD... ¿Cuántos son los electores allá? En Boca Chica somos 54.000, casi 600. ¿15 o 20.000 votos? 15 o 20.000 votos. Menos de ahí. O menos. Bueno, pues ponte que vote un 70%, son 30 y pico y la mitad de 30. Votan tienen 40 y 50. Usted gana, usted gana, usted gana. Con la ayuda de Dios. Sí. Y el apoyo de la población. Es histórico. ¿Cómo usted va a hacer para ganar? Y sin la ayuda de Dios. ¿Cómo usted va a hacer para ganar? Si Dios se distrae un poquito y mira por otro lado. ¿Cómo usted va a hacer para ganar? ¿Qué él te le está planteando? Oye, lo que le voy a decir. Lo que usted hizo. Sí. ¿Qué cosa? La carta de triunfo primero es Dios. Sí. Independientemente de lo que usted diga. Si no cuenta con la gracia. Si usted no cuenta, Osuna, con la gracia divina, deje esa valla. Efectivamente. Y lo segundo, es las gestiones que hemos hecho. Las gestiones que hemos hecho. Yo estaba en una mesa la semana pasada. Y el padre decía. Hay gente que todos los días es oración, 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 oración. Ora menos y más acción. Entonces, yo soy un hombre de acción. Entonces, por eso nosotros creemos en el triunfo. Por lo que hemos sembrado en el municipio de Boca Chica. ¿Qué dicen los números hoy, Osuna, en ese municipio con 13 candidatos? Todo el tiempo nosotros nos hemos mantenido por encima. Inclusive, hubo un periódico de circulación nacional que hizo una encuesta que la publicó en esta semana. Y nos da por encima de todo el mundo ahí. ¿Qué hay que hacer en Boca Chica? Boca Chica es mi niñez. Llegar a Boca Chica hace mucho tiempo. Ella fue a la matica. No, no hace tanto. No, yo no fui nunca a la matica. Yo conozco personas que llegaron más jóvenes que usted. Bueno, el caso que Boca Chica, eso era la playa de los capitaleños. Y cuando nos decían, vámonos para Boca Chica, nosotros nos poníamos locos y nos traje baño. Y Boca Chica se ha convertido en que muchos extranjeros, pederastas, prostitución, sucio. Y en el agua bollas muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Unos tiburones rarísimos. ¿Usted entiende? Dígame. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en los 100 días es adesentar el municipio. Ahí sí. Nosotros tenemos que cero basura. Tenemos que implementar un plan de manejo integral de los desechos sólidos que va a chapear mucho porque hay mucha maleza. Sí. Barrido, recogido, transporte y destino final de los desechos sólidos. No podemos hablar todavía de clasificación y eso porque no tenemos plantas de ese tipo. Pero sí más adelante tenemos que contemplar eso. ¿Y dónde lo están tirando ahora? No, allá hay un... Hay un buen vertedero nuevo. Hay un buen vertedero allá que nosotros... Nuevo prácticamente. No nuevo porque él era un tiradero viejo. Nosotros hicimos un posgrado en la UNFU sobre diseño, construcción y mantenimiento de relleno sanitario. Sí. Y vino en un convenio que firmamos en aquel entonces entre la República Dominicana, Alemania y México. Sí. Se hicieron los estudios pertinentes ahí donde está el actual botadero. Y se estaba en el diseño de relleno sanitario. Se iba a licitar para eso. Pero como salimos del puesto, eso se quedó ahí. Pero no le están dando el manejo adecuado, pero tampoco podemos decir que estaba como antes. Porque antes la basura estaba a cielo abierto y esta gente por lo menos la están acondicionando. Sabemos... Pero hay que intervenirlo. No, hay que intervenirlo porque no podemos tener, aunque el sitio es adecuado para el asunto, tenemos que tener un verdadero relleno sanitario. Exacto, exacto. Y más en una playa. Tenemos que clasificar los desechos sólidos, reutilizar lo que se pueda y entonces finalmente lo que ya no se puede utilizar, hay que construir la celda que amerita, ir haciéndole relleno. Ir haciendo las cerdas. Sí, ir haciendo las cerdas. Sí, sí, porque la celda, cada vez que uno termina una, empieza la otra. Pero hay que instalar de una vez las tuberías de drenaje para los lisiviados, hacer la laguna de lisiviados y aparte de eso también, instalarle las tuberías. ¿Y a dónde iría ese lisiviado? El lisiviado va a una laguna. Porque ahorita aparece un científico y se lo tira a la playa. No, no, no. El lisiviado es una laguna que se hace. Entonces ahí, usted ve cuando los camiones compactadores van con ese chorrito de agua. Sí, ese chorro se termina haciendo. Eso va a esa laguna que se crea y ahí se le da el tratamiento y puede ir al medio ambiente sin ningún tipo de problema. Pero ya un relleno sanitario moderno, entonces tú tienes que irle colocando su tubería también para cuando llegue la etapa de producción de gas, entonces o tú quemarlo con una antorcha o producir el gas. Es un relleno sanitario. Efectivamente. Número dos, es el uno, la basura. ¿Qué más? La seguridad. La seguridad. Nosotros implantamos en la gestión pasada, instalamos la mesa de seguridad ciudadanía y género. Esa mesa estaba compuesta por los tres principales elementos de la sociedad. Gobierno central y local, donde estaba la policía, el discrim, el ayuntamiento en sentido general, los bomberos, defensa civil. Es decir, sociedad civil, donde estaban representados las juntas de vecinos, las asociaciones de amas de casa, los sindicatos, tanto de motoconchistas como de guagüero, como de transporte turístico. En fin, todas las instituciones no gubernamentales. Y los empresarios, grandes, medianos y pequeños. Desde los paleteros hasta los dueños de los telegrandes estaban representados en esa mesa. Entonces, desde ahí nosotros trazábamos la política de seguridad del municipio. De hecho, en la conversación que ustedes tenían ahorita, que mataron a... ¿Cómo se llama el...? ¿Pupelle? A Pupelle. No, nosotros no, él se murió solo. No, no, digo, la conversación que tenían de la puerta de Pupelle. Me trajo a coalición cuando fui a representar al país, a Colombia, en un gran seminario-taller sobre la prevención integral de la criminalidad y el delito. Allí yo tuve la oportunidad de, entre los 500 participantes, yo era del equipo que estaba con el presidente Santos, que era a la sazón. Sí. Y el general Naranjo, que fue el que tuvo a cargo la muerte de Pablo Escobar. Yo estaba en grande liga con eso, por el trabajo que veníamos haciendo con esa mesa. De hecho, el presidente Medina emitió un decreto, porque fuimos premiados por la orden de Juan Pablo Darte aquí en el país, por los organismos internacionales también. Emitió un decreto para que cada alcaldía creara la mesa de seguridad ciudadanía en género. Pero eso se quedó en taquilla, como muchas cosas en este país. Pero eso sí funcionaba en el municipio de Boca Chica. O sea, recuérdese en Semana Santa, la seguridad que implementábamos, la limpieza y todo eso. Se hacían buenos operativos, grandes operativos. Entendemos que cualquier proyecto que sea, cualquier proyecto que esté integrado por esas tres partes de la sociedad, es sostenible a través del tiempo. No puede quebrar. Entonces, nosotros venimos a trabajar en serio en la seguridad ciudadana de nuevo en el municipio de Boca Chica. Alcalde, qué bueno que usted toca el tema de la seguridad ciudadana en el municipio de Boca Chica. Boca Chica es el principal, diría yo, no por lo que representa económicamente, sino por su antigüedad, que fue el pionero en materia turística, el más cercano, por la conexión que tiene aquí cerca con el aeropuerto de las Américas y con los que vivimos en la capital. Pero Boca Chica tiene grandes retos y el alcalde que venga tiene que estar conteste de cómo va a enfrentarlo. Usted tiene problemas ya de prostitución al más alto nivel. Prostitución de adultos, prostitución organizada y prostitución desorganizada, hasta con menores de edad. Usted tiene una gran cantidad de extranjeros de toda clase, haitianos, turcos, belgas, que vienen a comprar drogas, prostituir, todas esas cosas. Pero tiene también la criminalidad no organizada de lo que rebatan la cartera y todo esto. ¿Cuál es la visión de Daniel Osuna para enfrentar esos desafíos, si es electo nuevamente, con la experiencia que ya tiene acumulada, para devolverle la paz y sobre todo la confianza al pueblo turístico de Boca Chica? Precisamente la Mesa de Seguridad Ciudadana y Género. Yo recuerdo que nosotros, en el año 2013, implantamos un programa que se llamaba Toma Mi Mano. Allá en Boca Chica había tres barrios calientes en esa época. Y estos tres barrios, nosotros, conjuntamente con la policía, la dirección de drogas, el DICRIN, el ayuntamiento, hicimos el primer encuentro con esos jóvenes que muchas veces les dicen antisociales y hay algunos que no han tenido oportunidad y por eso delinquen. Y cuando íbamos a jugar un torneo de basketball en la calle, en uno de esos tres barrios que eran antagónicos, ellos me decían a mí, Daniel, cuidado si es para recogernos a todos y meternos presos a todos. Yo decía, no, no, es al revés, si los cogen presos a ustedes, tienen que cogerme presos a mí también. Yo soy la garantía de ustedes. Y del 2013 al 2016, no hubo un enfrentamiento en ninguna de esas bandas. Inmediatamente nosotros salimos en el 2016. Volvieron los enfrentamientos en esos barrios. Entonces, ¿qué nosotros hacemos desde ahí? Que cuando hay un problema, en vez de nosotros, o antes de haber el problema, nosotros prevenimos, de hecho, una vez hubo una regata de velero infantil de 54 países organizada por el Club Náutico y a nosotros fue que nos llamaron para la seguridad de esos 54 países con esa niñez. Tanto la seguridad en el agua, en el torneo, como fuera del agua también, cuando iban a visitar, como nosotros... Entonces nosotros, desde ahí se discuten los grandes males del municipio y se les busca la solución. Ahora mismo hay un enfrentamiento entre los motoconchos y Amén. Cuando yo estaba, eso no llegaba al límite, porque inmediatamente había algún problema, convocábamos la mesa y desde ahí, entonces, oíamos a los actores involucrados y les buscábamos la solución. En este país hay que prevenir más que actuar después que pasen las cosas. Sobre esa mesa, y ojalá que no sea una repetición, que me parecía coordinar algo hace unos minutos, pero ha habido una enorme inversión en las Américas y de repente uno sale para el Este, tiene las Américas y luego la autovía del Este y es una vía maravillosa. Pero hay un pedacito, hay un pedacito que tiene que ver con la entrada de la caleta y antes, son unos... Ay, sí. Es como un kilómetro. ¿Y por qué es que siempre está abandonado eso? Es una barbaridad. Siempre. ¿Qué se puede hacer en esa curvita que es la entrada? Esa curvita. ¿Qué se puede hacer ahí? Tengo un redicero. Con esa inversión y con la inversión que tiene el país en el Este y con el tiempo y lo maravilloso, eso hay que resolver. No, y con la super obra que se ha hecho en ese entorno. Porque las tres entradas de Boca Chica, incluyendo la entrada a la Punta Caucedo, se han hecho tres señores elevados, con paso inclusive a desnivel para motores y peatones. Exacto. Fíjense lo siguiente. Yo recuerdo que... ¿Usted sabe quién fue quien hizo eso? Que antes cuando, en época de Balaguer, hacían una carretera, por ejemplo, de 100 kilómetros y dejaban medio kilómetro de último. Y todo el mundo venía muerto de risa. Y cuando llegaba ahí, pero ¿y esto qué es lo que está pasando? Eso yo creo que Balaguer lo hacía para que la gente se recuerde y le dé valor a lo que construía. Creo eso. Pero ahora no es... Pero en la entrada de la caleta se está trabajando. No, pero ahora no es eso. Mira, lo que pasa es así, pero déjenme explicarles, son diferentes etapas. Son diferentes etapas. Ahí, en esa curva donde usted dice, ahí va una serie de elevados, a de nivel. Eso va un tribué. Entonces, ya se están desalojando la parada de Guagua, porque esa es la última etapa. Porque las Américas va a tener la marginal norte y la marginal sur. Por eso usted ve los cruces peatonales, que tienen la parte que cubre las Américas, y a ambos lados tienen unos pasos contemplados, porque viene la marginal de ambos lados. Y el sitio más crítico y el más caro es ese. Pero ya están trabajando en los desalojos de todos los negocios, de todas las viviendas que están en esos lados, porque hasta que eso no se haga, no se le va a dar el verdadero valor que tiene. Pero tú dices cuando uno va a entrar para el aeropuerto. No, no, no. En la caleta. En el mismo André. En el mismo André. En el mismo André. Casi la entrada al viejo ingenio. Sí, sí. En esa curvita ahí. Pero también la entrada al aeropuerto. Esa es la etapa que yo me refería a que estaban trabajando. Yo creí que era esa que estaban trabajando. Se está trabajando en el aeropuerto. No, esa yo no. No, no. Que ahí está eso tan lindo. Pero yo quiero hablar una cosa, doña Consuelo. Donde están los, donde se están trabajando ahí. Es por etapa. Esa parte que usted dice, se está trabajando. Ah, qué bueno. Y la otra que inquieta. Es una cosa preciosa. Sí, la que inquieta a Cristian, que es la más crítica. Sí. Ya esos diseños están hechos y todo, y ya se le ha pagado el dinero a todas las personas que van a desalojar. Ah, pero qué bueno. Lo que pasa es que es una inversión. Fuerte, fuerte. Osuna, denme un permisito para yo hacer este anuncio, para ver si estamos pendientes, Lea. City Latinoamericana va a presentar una medición ahora a las 4 de la tarde en el Hotel Holiday Inn. Eso es cerca de aquí. Si no mandamos un motorista para que nos haga un reportico desde allá, Lea, que... Trata de conectarte para que... City Latinoamericana en breve está presentando su encuesta en República Dominicana. ¿Qué es, señor Osuna? Cuénteme, ¿cómo están ustedes después de lo que pasó en el Distrito Nacional? ¿Su ánimo político? Yo me puse contento por lo que ustedes dijeron ahorita, de que los partidos ya tenemos que adesentarlos, y gente que no son políticos, que ni saben de esto, no darle la oportunidad así. Atención, mujer. ¿Tampoco cerrar eso? No, no cerrarlo, porque hay gente que tiene mucho valor en este país, que hay que contemplar. Sí, pero a la gente hay que ponerlo a ganarse las cosas. Sí, hay que ponerlo a ganarse las cosas. Hay que ponerlo a ganarse las cosas. A los partidos que aprendan con Hugo Vera, en el suyo también tienen que aprender. No, en todos los partidos. Sí, todos. Porque yo recuerdo, cuando él se daba el bombo ahora, de decir, yo soy sobrino de fulano, pero ese tío de él, una vez le propusieron que fuera alcalde de la capital, y él dijo públicamente, una cosa es yo hacer reír la gente, y saber administrarlo en un ayuntamiento, o ser político. Su tío tenía claro cuál era la diferencia. Sí, eso nunca lo aceptó, ninguna postulación. Tú no puedes coger un partido, coger un país, la capital de la república, lanzarte a un proyecto, y después que entonces tú estás despegando, venir de repente, enterrar todo eso y tirarlo por la borda. Cambiarle el espectro político que hizo él, porque no lo pudo cambiar él. Porque hay gente que criticaron... Sí, pero señor Osuna, usted sabe lo que me dijo Ángel Acosta hoy, que yo no me había dado cuenta de eso. Es más, los que estamos aquí no nos habíamos dado cuenta de eso. Y Ángel me dijo, el PRD, por primera vez en 52 años, no va a estar en el Distrito Nacional como bloque. Gracias a él. Cerrado. Cerrado. Gracias a él. Desde que la democracia existe. Desde que la democracia existe. El PRD tiene un bloque. Y ese muchacho no se da cuenta la envergadura. Este muchacho cerró. De lo que tenía encima. El PRD no va a estar representado en el Distrito Nacional. Ni como un leidor. Cuando ha sido un partido que se ha dedicado, más que otro, a la municipalidad. Claro. Comenzando por el propio José Francisco Peñabó. José Francisco Peñabó. Entonces, él no se da cuenta. El gran daño que le ha hecho al partido y a la sociedad. Y él mismo. Y a él mismo. Y él mismo. Porque yo no creo que él tenga oportunidad ya en este país de que nadie le permita representarlo en un partido. Eso tendrá efectos en él, en lo privado, en lo público, en su futuro. ¿Por qué todo se borra el 16 de febrero? Hay una cosa que el hombre y la mujer tienen que tener pendiente. Para usted tomar una decisión, tiene que sopesarla bien. Cuando yo empecé en el proyecto ahora, otra vez, Miguel y Fiquitos, cada rato me decían, Daniel, vamos a la alianza porque Boca Chica no pertenece. Yo le decía, Miguel, yo voy solo. Miguel, yo voy solo. Solo voy, solo voy. Pero eso me permite la experiencia. Porque había muchos que le pedían a Miguel también. Yo voy solo. Y cuando vieron la verdad, se retiraron. Yo no. Usted tiene que calcular lo suyo. Don Daniel, luego de este acontecimiento, ¿Cuáles pudieran ser las repercusiones políticas a nivel nacional del PRD como estructura, como partido? Porque pudiera ser que esto que hemos analizado, Diego Veras, sea un síntoma de un mal mayor. Puede que no necesariamente él sea la causa. Él es el resultado de temas que hemos analizado acá. Y los números del PRD a nivel nacional. Entonces, ¿cómo pudiera esto impactar? No, no, no. La pregunta va en ese sentido. ¿Cómo pudiera impactar a nivel político? Mira, eso tiene su ventaja y su desventaja. Ok. Porque eso le permite ahora al PRD adquirir conocimiento y cuidarse más para el futuro. Oye, por primera vez, yo he oído un presidente del PRD decir que ahora yo no voy a hacer las cosas solo. Tienen que ser en conjunto. Porque la decisión de Hugo Veras no fue Miguel solo. No fue Miguel solo. Fue un conjunto de hombres y mujeres que dirigimos el PRD. Incluso yo participé en varias reuniones. O sea, no podemos ni que cargarle el dado al presidente como se hacía antes. Ahora se le ha dado la oportunidad a mucha gente. ¿Tú eso qué pasa? De gente que se van de un partido a otro últimamente. Eso no es nuevo en este país. Yo creo que de los pocos casos a nivel nacional que le han quitado candidatura ya ha ganado y con buena posición, yo soy un ejemplo en el 2006. Pero aquí tradicionalmente a todo, todo el que quiere una candidatura y no se la dan, emigra. Pues yo te voy a poner un caso. Francisco Peña es una realidad en Santo Domingo Oeste. ¿Es así o no es así? Una triste realidad. Pero es una realidad. Es una triste realidad. Es el que la ven de aquí. Porque hay una cosa. Cristian, hay una cosa. Lo que es triste para ti, emocional, positivo para ti. Está jodido. Cuando matan a un delincuente en la calle, es mucha contentura para mucha gente, pero es una triste realidad para la madre, el padre, los hijos y sus hermanos. Entonces es el caso de eso. Cristian no vive allá. Cristian no sabe. Permítame, claro, esto es la distancia. No, porque yo no vivo a los Alcarrizo. Cristian no vive allá. No, porque yo no vivo a los Alcarrizo tampoco, yo no digo a eso de Junior. Si yo no digo a eso de Junior Santos. Sí, pero permítame. Que tiene criterio. Hay un prejuicio ahí. Pero permítame, permítame, Orzuna, permítame cerrar ese tema que plantea con mucha inteligencia Ernesto. ¿Qué pasa con el PRD? En el caso de, hay que entender cuál fue el diseño de lo que quiso Miguel hacer, que no es solamente una acción propia de Miguel y del PRD. Los partidos, en función de la ley de partidos y la ley electoral, en un 80% tienen que ir solo. Es así. En un 80%, todos, no uno, no, todos tienen que ir. El PLD, por más que quería darle a todos sus aliados, no podía darle más del 20. No podía. A todos. No dije que el 20 para el PRD, el 10 para el otro, no. En el 20 estaba lo del PRD y lo de todo el mundo. Entonces, eso cambió la historia política de los partidos. Entonces, Miguel se aprovechó de esas circunstancias con sus asesores y diseñó, vamos, en 60, en 32 demarcaciones vamos aliados, municipalmente. En el resto, vamos solos. ¿Qué iba a ser eso? Iba a obtener votos garantizados con una alianza ganables, pero en las demás demarcaciones que en las elecciones pasadas no llevamos a nadie, a nadie, iban a contar los votos del PRD. Aquí se debió contar 20, 25 mil votos en la capital, que ya no los tiene el PRD. No, muchos más de ahí. Entonces, ese era el efecto, para aclararle a Ernesto, y lo otro, Ernesto, no se refleja en el resto del país, porque esta es una vagamundería de Hugo Vera en la capital. Y hay una cosa, fíjense lo siguiente. Pero al margen, y estamos terminando la entrevista de redondear eso, y yo he insistido en lo que ocurre en el PRD. O sea, ¿qué pasa con el PRD? Al margen de lo de Hugo, el PRD está muy bajito, el PRD 0.3, 0.7, que 3, que 4, que no marca en ocasiones. Entonces, hay un problema de ese gran PRD que ha venido y va bajando y está bajando de Y en el momento en que Miguel Vargas Maldonado hace una labor excelente, brillante, en el plano internacional, que eso es indudable. No trasvasa ese éxito hacia el PRD. Es lo que yo he visto. Fíjense lo siguiente. Lo he planteado. Aquí hay personas especialistas en querer satanizar el otro. Eso es lo número uno. Mira, doña Consuelo, cuando un partido se divide, lo que se van es a satanizar lo que se quedan. Claro. Ahora mismo, cuando el PRD se dividió, los enemigos más terribles que hay son los que se fueron con los que están. Y cuando el PRD se fue del PRD Juan Bosch, el PRD criticaba más al PRD y a Peña Gómez que a todo el mundo. O sea, eso es algo natural. Ahora, ¿qué pasa con la nueva ley del partido? Que al fin y al cabo, ahora está difícil la situación, pero es una experiencia para las elecciones que vengan. Esto va a descentral el sistema político del país. Yo no lo creo. Ahora, Osuna, Osuna, tú no le estás huyendo a la pregunta. No, 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 yo voy a contestarte la pregunta. Mira, nosotros llevamos... Y han estado por tirarle la regaña. Sí, pero hay una cosa que yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Tanto el PLD como el PRM quieren polarizar la regaña. Las elecciones en todos los municipios, entre ellos dos. Porque quieren vender la idea, y no es así. Quieren vender la idea de que ellos dos son los que compiten. Y el que más alcalde saque, ese gana la elección. Pero no es verdad. Pero es una estrategia. Y de ahí viene entonces, de ahí vienen los numeritos que tú dices. Los numeritos. ¿Tú crees que tengo una cosa? Un gran amigo mío del PRM me llama ayer, estaba en Boca Chica. Me dice, Daniel, ¿qué tú estás? Digo, te llamo en la calle, encabezando todo. Y me dice, lástima que tú tienes un partidito, que no llega un tres. Ven acá. Y yo le contesté, pero voy a sacar más que el candidato de ustedes de aquí. Osuna, Osuna, en otro encuentro usted me va a responder esa pregunta. Pero, no, no, pero oye esto, Cristian. No, Cristian, no, no, pero tú me quieres llevar a un terreno. Pero yo lo voy a responder. Yo lo voy a responder. Yo lo voy a responder. Yo a Perú alcalde. Oye, yo a Perú alcalde. Hace una subvenevolencia. Yo lo voy a responder, patrón. No, pero perdón. El próximo, el próximo, el próximo, el próximo, próximo domingo. 16 de febrero, 16, 11 días. El PRD de 393 municipalidades que hay en el país, 158 municipios y 235 distritos municipales, será la tercera fuerza política del país. El PRD. El PRD. Eso está grabado. Hoy es la segunda. Bueno, un aliado. Hoy es la segunda. Y lo van a ver, ¿eh? En la próxima, estamos a dos semanas, la tercera fuerza política del país. Encontró un buen refuerzo ahí. No, no, un buen refuerzo. Y el hombre que vive de la realidad. Y FUPO quedará como en el quinto o sexto lugar. FUPO va a quedar en la bauta. ¡Vamos, un candidato alcalde! ¡Vocachica! ¡Ven, ven, ven! ¡Cambio y fuera, Mauricio!